Con Good Dog obtendrás los mejores beneficios para mantenerlo sano, con energía y sobre todo, feliz. Good Dog, alimento premium para perro. Conoce más a tu mejor amigo. Ahora te presentaremos la lista de los mejores guardianes, esto es, que su instinto de guardia y protección es muy alto. Iniciamos con el pastor alemán. Perro de guardia y defensa, el pastor alemán se conoció en un tiempo como un perro policía, ya que era utilizado por las corporaciones policíacas por sus múltiples aptitudes. Con un excelente olfato y un carácter fuerte para la defensa, el pastor alemán es considerado como uno de los mejores guardianes. Doberman. Tiene un carácter formado de componentes genéticos y otros adquiridos que se relacionan para generar un perro con un temple, coraje y sensibilidad muy especiales que lo hacen un perro especialmente para guardia y protección. Atento y dispuesto a aprender, es muy fiel a su familia, a quien defenderá a cualquier precio. Rottweiler es una raza con extraordinarias condiciones físicas y mentales, robusto e imponente, poco ladrador, pero buen mordedor. Tranquilo, vigilante y obediente cuando tiene un dueño al cual respetar. Por eso no es muy apropiado para personas nerviosas o de mal carácter o sedentarios declarados. El Rottweiler es un defensor de los suyos, amante de los niños, inteligente, pero un perro muy bueno también para ayudar a los ciegos y eficiente policía. Schnauzer gigante. Vigilante y atento, siempre está dispuesto a defender a su familia. Es sumamente fiel y apegado a los más cercanos. El Schnauzer gigante nunca dudará en salir en defensa de sus amos, ya sea ante personas o ante otros perros, incluso más imponentes que él. Erdel Terrier. Con una gran personalidad, existen en él dos rasgos que van parejos, la confianza en sí mismo y el deseo de dominar. Es también valiente en extremo, estoico, fiel, tenaz, muy curioso, inteligente y vivazmente travieso. Estos rasgos describen a un perro no apto para gente indecisa. El Erdel Terrier debe ser educado con mano firme, constante y no forzado para que obedezca a las normas. Pastor belga malinois. El pastor belga puede ser descrito como un animal fuerte, rápido, ágil, inteligente y muy, muy adiestrable. Estas cualidades explican la impresionante versatilidad y utilidad que ha tenido esta raza en todo tipo de pruebas caninas. En la disciplina de adiestramiento y en la educación para que preste diversos servicios, es un perro único. Su comportamiento le distingue del resto de las razas de pastor. Es muy rápido en sus reflejos, con un carácter impulsivo y emotivo y una supersensibilidad muy característica del belga malinois. San Bernardo. Posee un temperamento agradable y extrovertido. Son excelentes mascotas para niños, muy protectores con sus amos y su propiedad. El San Bernardo es un perro grande y por ser grande puede convertirse en peligroso. Recuerda que el primer cometido de esta raza en antaño era resguardar el hospicio. Así pues es un perro protector y de defensa. Si la familia se ve amenazada, no dudará en defenderla. El San Bernardo es indiscutible animal de guardia, pero con su sola presencia impone respeto y hace desistir a cualquier intruso. Bull Mastiff. Con esa expresión de perro protector, no es un perro de un solo dueño. Defenderá a cada miembro de la familia, incluidas las mascotas. Generalmente es muy reticente con los extraños. Puede ser presentado por los dueños para que se relaje. Le encanta estar dentro de casa porque disfruta mucho de la compañía familiar. Protege a su familia en situaciones de peligro. Chao Chao El temperamento del Chao Chao a veces es incomprendido por las personas que no entienden la naturaleza única de esta raza. Son desconfiados por naturaleza con los extraños y muy territoriales. Se toman la casa y la familia muy en serio y con gran responsabilidad. En su propio territorio y en ausencia de su amo, el Chao Chao es un fiero, fiero protector. Rara vez dejará que un extraño pase sin enfrentarlo. Fila o Mastín Brasileño. Como su nombre lo dice, originario de Brasil, el Fila es un perro de protección por naturaleza. Tiene mucha cautela con los extraños y es un perro sumamente rápido al proteger o defender a su amo. Comondor Este perro de singular personalidad que lo hace único por su pelo, en realidad es un protector de ganado muy rudo y muy protector de su familia. Es un perro que atacará a quien considere un peligro para los suyos. Rodecian Con una cresta que recorre su columna vertebral, el Rodecian es un perro de verdad único. Originario de África, es un atleta con unos ojos muy expresivos, un guardián nato que cuida de su familia. No se recomienda para dueños primerizos. American Staffordshire Terrier Un perro musculoso que necesita quemar su energía. Son buenos guardianes por su simple aspecto. Aunque hay otras razas que son también guardianes de los suyos, estas son las más populares. Good Dog, Good Life presentó Conoce más a tu mejor amigo.